Es una llamada al teléfono de Alexi Unparte. Es de un número desconocido. Localízalo. ¿Sí? Río. Soy Tokio. Es Silenio Oliveira. ¡Grava! Localiza la llamada. ¿Dónde estás? Espera. Nos están oyendo. No me importa. Esto es una llamada de amor. Que a la policía le encanta el amor. Escúchame. ¿Te acuerdas de la puerta que me dibujaba mi madre cuando tenía miedo? ¿De qué puerta estás hablando? Sí, amor. Claro que me acuerdo. ¿Qué pasa? Voy a cruzarla. Voy a cruzar la puerta del cielo. Porque mi ángel de la guarda no aparece. En un minuto. Te amo. ¿Y a ti? ¿Qué coño ha sido esa llamada? Parecía una despedida. Atención, señor. Está entrando un círculo no autorizado en el perímetro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puerto! ¡Eh! ¡Oiga! ¡No se ha ido! ¡Puerta! ¡La puerta! ¡Coño, la puerta! ¡Atención! ¡Escrema, acuérdate! ¡Hay que abrir la puerta, coño! ¡Disparen a los objetivos! ¡Disparen a los motoristas! ¡Atención! ¡Disparen a los caras! ¡No! ¡Hay que comer unos caras! ¡Escrebadora, tira! ¡Diphone, dos! ¡Vambilarde! ¡Sí, detrás muestro! ¡Detrás muestro! ¡Vamos! ¡Vamos!